¿Qué es el presupuesto de salud para la entidad? Recursos adicionales por 200 millones de pesos permitirán que Sonora sea de las primeras entidades del país en lograr la meta tan anhelada de cobertura universal en el Seguro Popular, dio a conocer el gobernador Guillermo Pedrés. Salomón Boldenberg y el gobernador de Sonora acordaron así estos 200 millones adicionales al presupuesto de salud para la entidad, única y exclusivamente para cubrir necesidades de salud. ¿Qué son las necesidades básicas que hacen falta para alcanzar la cobertura universal en servicio de cobertura médica? Así es, el gobierno de Sonora será de los primeros estados de la República Mexicana que alcancen la meta tan anhelada de la cobertura universal, es decir, todos sonorense, muy pronto, estamos hablando de un par de semanas, tendrán un mecanismo para financiar su salud, todos, absolutamente todos los sonorenses que lo deseen. Y por supuesto, una de las ocupaciones del gobernador en este sentido es ver de qué forma esa cobertura viene acompañada de mejor infraestructura, de mayor equipamiento, de más médicos, enfermeras. Entonces, hoy acordamos cosas muy importantes, por ejemplo, todo el fortalecimiento de la red de primer nivel de atención, de las unidades básicas en la entidad. Son más de 50 unidades las que se piensan construir, remodelar, equipar. Y en ese sentido, el Seguro Popular se comprometió con el gobernador Padrés de apoyar en todo lo necesario, metiéndole todos los recursos que hagan falta para que los sonorenses tengan la salud que se merecen. ¡Gracias! ¡Gracias!